Música Bajo un cielo azul, tacionado de estrellas Se extiende a lo lejos en un fresco verdor Como una esmeralda de esperanzas llena La linda cariwa del llano esplendor Como una esmeralda de esperanzas llena La linda cariwa del llano esplendor Es tierra de glorias y de realidades Primer presidente le dio a la nación José Antonio Paez, que en culpa naciera Que a la patria toda de gloria lleno Tanto hoy como ayer Ha sido portuguesa llamada el granero De toda la nación Y del agro siempre capital ha sido La linda cariwa que bendijo Dios Y del agro siempre capital ha sido La linda cariwa bendita por Dios Tres siglos y medio de constante lucha Le dan a sus hijos un puesto de honor Por todas sus glorias y realizaciones La linda cariwa bendita por Dios La linda cariwa bendita por Dios Y nosotros los muset queremos rendir Homenajes a cariwa en estos 400 años Nosotros los muset quienes nacemos Pues de María González y de Rafael muset Hay una historia muy linda Hay una historia muy linda que contar sobre ellos Pero antes de contarla Vamos a hablar un poco de la canción Que acaba de cantar mi hermana Pastorita Esa canción Fue escrita por el señor Amílcar Segura De Barquesimeto En honor En el momento en que estaba cariwa Cumpliendo 350 años Hace 50 años Bajo la tutela del Liceo José Antonio Páez De varias personalidades Pues cubrieron los gastos Para hacer grabar esa canción Y conmemorar con esa canción Los 350 años de Cariwa Por eso que digo 350 años Que ahora Cariwa está cumpliendo 400 años Este es un homenaje que en realidad Estamos haciendo nosotros los museos a Cariwa Y lo tomamos también como un homenaje De la gente De los medios Hacia nosotros los museos también Muchísimas gracias Bueno entonces Dijimos que íbamos a hablar un poco de la familia De donde venimos Mi mamá Araureña Nacido en 1923 Nacido en 1923 Y mi papá falconiano De coro específicamente Pedregal perdón Específicamente Nacido en 1912 Pues mi papá Se vino a estas tierras Pues en 1936 Más o menos Por allí Mi mamá Ella Nosotros salimos así De cantores Y escritores Gracias a ellos dos Mi mamá cantaba Y mi papá escribía Unos que otros poemas Entonces mi mamá Para la época de 1939 Aproximadamente Ella cantaba en una emisora Que se llamaba La Voz del Llano Después creo que pasó a ser Radio a Cariwa Radio a Cariwa Sí, bueno Radio a Cariwa Gracias Que funcionaba Creo que ahí cerca Del Palacio Fajardo Si mal no recuerdo Bueno Sabrán nuestros Nuestros hermanos Mayores que nosotros Que nos expliquen Sobre esto Bueno, entonces mi mamá Ella cantaba en esa emisora La Voz del Llano Y mi papá Tenía un negocio Frente a la Plaza Bolívar De Araure ¿Verdad? Y resulta que Mi mamá Como vivía en Araure Pasaba todas las tardes Frente al negocio de papá Y mi papá La cortejaba Le tiraba flores Pero mi mamá Estaba más dura Que una gelatina No, mi mamá Le pasaba por un lado Pues mi papá La cortejaba Ella nunca le prestó atención Hasta que un buen día Un vecino comercial De mi papá Le lo invita A que escuche Una emisora Que él está escuchando Venga para que escuche Rafael Y papá cuando va allá Al frente Porque queda al frente El negocio de papá Mi papá dice Una mujer cantando Y canta muy bonito Pero ya va Espérese Le dice el vecino Espérese Cuando esa mujer Termina de cantar chico Dice Ella Repito Que esta canción Fue dedicada Al joven Rafaelito Muset Y mi papá Peló los ojos Se puso rojito Y dijo Ese soy yo Todo impresionado Te imagina 1940 Te imagina Entonces resulta Que mi papá Dice que Le dijo al señor Mira ese es Marita González Le dice al vecino Mi papá le dice Pero ni sabía que cantaba Y canta muy lindo Mi papá dice Que esa tarde Cerró su negocio Más temprano De lo normal Y fue a darle las gracias Y con la gracia Pues nacimos nueve muchachos Y aquí estamos Dos de los nueve Vamos a cantar una canción Que escribió mi hermano Rafael Dedicada a Carigo y Araure Titulada Las Gemelas Dice así Detrás de la galera La tarde va cayendo Y el viento en tolvaneras Al cúmulo envolviendo Por la bella quebrada De la araure antaño En cánticos de espumas Va triste mi canción Yo quisiera cantarle A las bellas gemelas Canciones de esperanzas Que yo aprendí en la escuela La humilde escuela De doña Carmelina Por allá en el trayecto De mangos y ciruelas Y aunque la pena No me deja cantar A araure y a cariño A mi canto he de ofrenda Porque mil sueños Se evocan en mi mente Y como añoro Confundirme entre su gente Pasear por el calvario Cantarle a Manonero Y a la virgen piadosa Mis penas confesar Y si es posible Me conceda un milagro En la iglesia de Páez O virgen del Pilar Y si es posible Me conceda un milagro En la iglesia de Páez O virgen del Pilar Porque mil sueños Se evocan en mi mente Y como añoro Confundirme entre su gente Pasear por el calvario Cantarle a Manonero Cantarle a Manonero Y a la virgen piadosa Mis penas confesar Y si es posible Me conceda un milagro En la iglesia de Páez O virgen del Pilar O virgen del Pilar Y si es posible Me conceda un milagro En la iglesia de Páez O virgen del Pilar O virgen del Pilar